Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la nueva Roubaix, ¿por qué es una bicicleta muy especial? Ok, entonces vamos a dividir la Roubaix como en tres factores. Uno es el cuadro, el diseño del mismo. Número dos va a ser el tema de la comodidad, donde tiene nueva tecnología y por qué la bicicleta es tan cómoda. Y tres, los componentes con los que viene equipado. Sobre el primer tema, la nueva Roubaix, completamente rediseñada. Como pueden ver, un cuadro totalmente nuevo. Entonces ya no tenemos certs. Los certs, para que los ubiquemos, son las cositas que tenía el Roubaix en esta zona acá y también en la tijera. Entonces, esos detallitos lo que hacen es hacer la bici más cómoda, eran unos elastómetros, pero ahora ya no los tenemos y ahora vamos a ver qué son las nuevas tecnologías que sí tiene esta bicicleta. Y vamos a empezar con la zona atrás, ¿no? Entonces, primero y muy importante, el nuevo diseño del anclaje del poste de asiento. Entonces, tradicionalmente, una bicicleta de ruta, su anclaje está en esta zona de acá, en la Roubaix no. El anclaje está mucho más abajo, lo cual lo que genera es que tengas un poste más largo, que lo que va a hacer al final del día es absorber mejor la vibración. Y no solo eso, ahorita vamos a ver más acerca, pero al final del día tienes un poquito de juego en el poste de asiento. Entonces, lo que hace eso otra vez es, pues, comodidad, ¿no? Darte más comodidad. Donde está realmente la magia de la bicicleta, pues en la parte frontal, ¿no? Entonces, tenemos un nuevo sistema que se llama Future Shock, el cual vamos a encontrar abajo de la potencia, entre la tijera y la potencia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esa tecnología, ¿no? Entonces, muchas marcas lo que hacen es generar movimientos de este tipo, donde la bicicleta flexa y te da mucha comodidad. Efectivamente te da mucha comodidad, pero ahí pierdes mucha eficiencia también, porque no quieres que las llantas estén moviendo. Al final del día quieres que esta zona de acá sea completamente rígida, para que puedas imprimir la fuerza que estás generando y, obviamente, ir hacia adelante, ¿no? Entonces, esta bicicleta va a respetar ese principio. La bicicleta es completamente rígida, ya no tenemos absolutamente nada de surge, no absorbe la vibración en ese sentido la bicicleta, ¿vale? Pero donde sí tenemos nueva tecnología es en esta zona de acá, Future Shock, ¿no? Ahora lo vamos a ver igual, ¿no? De cerca. Pero el Future Shock lo que hace es amortiguar completamente el golpeo que genera tu trayecto, digamos, y aumentar dos cosas, el confort y la tracción de la bicicleta, que es otro detalle muy bueno en la bicicleta. Este sistema es totalmente único, está fuera de serie y es muy, muy cómodo. ¿Cómo llegamos a tener esa posición cómoda? Bueno, pues tenemos un manubrio, que si lo vemos de frente se va a ver más claro, que tiene a doble altura, entonces eso te va a llegar a subir, entonces eso es cómodo. Tenemos unos espaciadores en la bicicleta, que también te va a ayudar a tener una postura un poquito más alta. Entonces, si estás acostumbrado a una postura de Rubén cómoda, vas a poder tenerla en esta bicicleta. Otro detalle que es muy importante mencionar, es que esta nueva Rubén ya tiene la tecnología Rider First Engineer, tecnología que viene de la Tarmac, ahí inició esa tecnología, que lo que dice es que una persona que mide 1.65 no tiene las mismas fuerzas de gravedad que un tipo de 1.90. Entonces, los cuadros no deberían o no tienen por qué tener el mismo diseño de posición de fibras. Las Rubén, las nuevas Rubén van a venir equipadas solamente con freno de disco. Da muchos beneficios un freno de disco, se los recomendamos. La industria en general está apostando mucho hacia freno de disco. Entonces, los invitamos a probar una bici con freno de disco, les va a encantar. Entonces, todas las Rubén van a venir con eje pasante. Eso va a hacer que la bicicleta esté mucho más lígida donde tiene que estar, que es obviamente en esta zona, que el freno no flexe. Entonces, es muy positivo por ahí. Y algunas Rubén ya vienen incluidas con la caja SWAT. Entonces, este tipo de cajitas lo que va a hacer es que te va a permitir tener un espacio mucho más sensato y mucho más natural para guardar tus cámaras, un poquito de comida, un billete, tu CO2. Entonces, ya no tenemos que llevar la mochilita acá o no tenemos que llevar en la espalda las cosas. Aquí vas a poder guardar todo ahí. Entonces, está muy bien diseñado. Esto, si no viene en tu nueva Rubén, depende de la cámara viene incluida o no, pero todas las Rubén ya vienen preparadas para que puedas meter este sistema. Entonces, vienen muy bien equipadas, con tecnología en todas partes. Muy recomendable. Excelente bicicleta. Vengan a probar. Gracias. 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 Gracias.